Bueno, me presento. Yo soy la doctora Tejeira. Esta transmisión la estoy haciendo súper tempranito porque tengo pacientes y dije no los puedo dejar sin hacer este video. El tema de hoy es un tema súper interesante y vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. No olviden que estamos en vivo, estoy en espera de mis pacientes, esperemos que no haya interrupciones, no nos toquen a la puerta o sonen los teléfonos, pero bueno, vamos a empezar. ¿Les parece bien? Yo les pido de favor que todos se sientan en sus butacas, que agarren su pluma y su lápiz y empecemos a escribir porque es un tema sumamente interesante. No olviden compartir. Yo les pido de favor, si tienen un papá, una mamá, una tía, una prima, una vecina o un conocido que apreciemos y que amamos mucho y queramos que sepa también de acerca de la diabetes, yo les pido de favor que compartan. No olviden dar like, dar corazoncitos y también les pediría de favor que no olviden usar el hashtag diabetesFMC. Entonces, vamos a empezar porque ese tema es sumamente interesante. Vamos a hablar de las diferencias que existen entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que frecuentemente aparece en niños o jóvenes, a diferencia de la diabetes tipo 2 que frecuentemente aparece en adultos gorditos, sedentarios, que fuman y que tienen una carga genética importante para esta condición. Aparte de esta diferencia que existe en la aparición en la edad, es importante resaltar que frecuentemente la diabetes tipo 1 aparece porque el sistema inmune del paciente ataca las células del páncreas que producen insulina y evidentemente dejan de funcionar. A diferencia de la diabetes tipo 2, una característica importante es que nosotros nos agotamos la capacidad del páncreas para trabajar. A veces se produce poquita insulina, a veces no se produce nada. Entonces, un elemento importante es la cantidad de insulina que puede producir o no el páncreas. Ahora, ¿qué es interesante acerca de este tema? Fíjense, el tratamiento. El tratamiento que existe comparado con la diabetes tipo 1 y la 2 es importante. Comúnmente los pacientes con diabetes tipo 1 hacen uso de insulina. ¿Por qué? Porque es la forma de sustituir a esta hormona que no la produce. A diferencia del paciente con diabetes tipo 2, donde frecuentemente el paciente puede hacer uso de otros tipos de medicamentos aparte de la insulina o no usar insulina. A veces únicamente con dieta y ejercicio el paciente puede controlar sus niveles de azúcar. Creo que más o menos quedó claro y de no ser así, escríbame sus preguntas porque vale mucho la pena disipar estas dudas. Yo les agradezco mucho que estén en esta transmisión. Fue una transmisión muy cortita porque tengo un poquito de trabajo, pero de verdad lo hago con mucho entusiasmo, con mucho cariño y muy agradecida con todos por estar aquí. No olviden compartir este video. Yo les pido de favor, compartan, 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 compartan. Importantísimo compartir los videos porque son para todos. El objetivo de esto es transmitir esta información a todos, que a todos los diabéticos les llegue la información que necesitan para poder preservar su salud. No olviden dar likes, no olviden dar corazoncitos, no olviden seguirnos aquí en Facebook y por favor no olviden usar nuestro hashtag diabetesfmc. Que tengan muy bonito día, que Dios los bendiga a todos. Estamos en contacto y nos vemos mañana en la siguiente transmisión. Bye.